hola a todos yo soy xxx bluefire xxx y este día les voy a enseñar como descargar musical basic edition 2008 bueno comencemos primero se van a este link que les dejare en la descripcion del video lo copiamos y se van a su browser y lo pegamos y damos a ir y le daremos clear y le daremos aqui bueno ustedes lo descargan yo no porque ya yo lo tengo cuando yo lo he descargado le va a salir un archivo rar como este lo descomprimimos le damos drag here y cuando lo hayan descomprimido le va a salir una carpeta como esta la abrimos aqui tenemos el instalador y el cereal bueno cuando lo hayan instalado les les va a salir un gano ahi yo no lo tengo porque yo lo que te pero ustedes lo abren el el programa y les va a salir que le ponga el cereal ustedes le ponen cereal que le deje y ya y ya bueno esta cargando un momento bueno cuando lo he cargado mira tienen todo esto bueno bueno como ya ven yo tengo yo me he hecho un navegador un navegador un navegador ustedes pueden buscar en youtube aqui esta mi navegador es este esperemos esta aqui como ven no es no como es bueno no es tan bueno pero puede ir al internet y todas las cosas como ven no es tan bueno pero puede ir bueno eso es bueno eso era es todo no olviden de suscribirse comenten y cinco estrellas por favor bye